El inclemente sol del día y las altas temperaturas han hecho insoportable la estadía de las personas que tienen algún familiar enfermo y esperan en las afueras del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. Es triste, la verdad, triste, y aparte de la tristeza, pues el calor no se aguanta. Íbamos buscando sombritas, sombritas donde pasar solito, pues, porque sí, la verdad, aquí sí nos perjudica bastante la temporada. Somos gente humilde, que con un gran sacrificio estamos aquí luchando por los enfermos que tenemos, de que sufrimos, porque cuando hace mucha calor andamos buscando una sombrita, luego aquí hay mucho polvo. Los de María y Brenda son dos mujeres que se hacen compañía con más familiares, quienes esperan en las afueras de este hospital y buscan sombra en donde poder pasar las horas, donde el calor es más fuerte. A veces traemos niños, y si traemos una migaja, un poquito de comida, cae una migajita, ni cómo lo levantamos para que lo coman los niños, que ajustadito lo trae la familia, no lo podemos levantar con tierra para que lo coman niños. Y una, otra es que si queremos tener una sillita, tenemos que pagar 15 pesos por una sillita, y no toda la noche ni todo el día, tiene hora. Luego si no queremos descansar en una camita, son 40, 30 pesos, 35 pesos que nos cobran. Además del calor, los familiares tienen que pagar todos los días por la silla que alquilan para poder descansar en las afueras de este hospital. Vinieron a ayudar en bancas, porque la verdad, mira, aquí se pagan. Al menos en las banquitas, gracias al señor juez, pero se pagan. Pero hay gente que no tiene la posibilidad, que viene de fuera por necesidad, pagan. Son diarios que se pagan 25 pesos una sillita, y si quiere usted dormir, son 45 pesos la camita. Doña Flor tiene semanas pasando sus días en este espacio, en donde espera que algún día den de alta a su familiar que se encuentre en el hospital debatiéndose la vida. Y se viene a sufrir, y por qué sufrimos, por nuestros enfermos que están luchando allá adentro. Al menos nosotros, mi paciente que está allá, que está muy delicado, que está, le dan a su hija que está en coma, está entubado, y somos gente humilde. Pero aquí, gracias a Dios, ahí lo vamos pasando, y pedirle mucho a Dios que salga adelante. En el nombre de nuestros señores, muchas gracias, muchísimas, porque somos gente humilde. Para Alerta Chiapas, Erick Chendón. Alerta Chiapas